Si quieres tener varios colores de anturios, aprende a polinizarlos de una manera correcta y tendrás muchas flores de colores en tu jardín. Resulta que cuando tenemos varios colores en nuestro jardín de anturios, digamos tenemos el rojo, el rosado, el blanco, los podemos polinizar y allí vamos a tener otros colores ya que lo podemos hacer de una manera bastante práctica, muy fácil de hacer en casa. Hoy les voy a explicar el paso a paso y en qué momento hacerlo para que esta polinización se logre. Por ejemplo, cuando los anturios van terminando su floración, esta flor se pone como verdosa. Voy a buscarle una por acá. Esto significa que ya no se puede hacer con esta flor. Les voy a explicar exactamente en qué etapa de la flor se puede hacer. Digamos, ya tenemos nuestra flor, está abierta y esta parte de acá se empieza a colocar como amarilla. Entonces este es el polen. ¿Qué vamos a hacer? Vas a escoger un anturio, digamos si es rojo, vas a escoger uno blanco, de esta manera y lo vas a polinizar para sacar otra variedad de color. Realmente esta no es una flor, esta es una hoja falsa, pero la única flor es esta partecita de arriba. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá hay dos formas de hacerlo. Vas a coger tu mano, vas a frotar de esta manera esta florecita, luego lo llevas a esta y listo. Lo vas a hacer las veces que quieras. Vas a llevar, vas a llevar hasta esta flor y listo. ¿Con qué otra forma lo podemos hacer? Vamos a coger un pincel, el pincel que ustedes tengan. Por ejemplo, yo tengo este que es el del maquillaje, lo tengo súper lavado, desinfectado. También hacemos lo mismo. Frotamos súper, súper esta parte y luego la llevamos hasta la otra flor, hasta que esta se vaya polinizando. Les recuerdo que si estos anturios, por ejemplo, si ustedes los tienen fuera de la casa, las abejas hacen esta función. Pero acá simplemente lo podemos hacer con la mano o también con el pincel de una manera bastante fácil. Bueno, ¿qué colores pueden obtener, digamos, del blanco o del rojo? Hay una persona que me hizo esta variedad. Miren, acá tenemos este. Este, por ejemplo, fue polinizado, pero debemos tener paciencia. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que estos anturios, cuando los polinizamos, esto empieza a tener una pelotita verde. Aquí, al final de esta parte, se empieza a poner como una bolita y esa es la semilla. ¿Cómo te das cuenta que la semilla ya está para sacar? Acá en esta parte se forma una pelota como verde. Vamos a esperar que la hoja y la flor se seque totalmente. ¿Por qué? Porque resulta que si quitamos la hoja ya tiene la bolita verde. Entonces decimos, no, ya tiene la semilla, ya la podemos quitar. No, vamos a esperar que ella cumpla toda su función, digamos, hasta que esta se madure dentro de la hoja, dentro de la flor. Y ahí sí, cuando ustedes vean que ya está súper seca, entonces la van a colocar en sustrato húmedo. Y allí vamos a esperar un montón de tiempo, porque estas semillas son un poco demoradas, para que nos empiecen a dar resultados. Acá, por ejemplo, en esta verde, si ustedes van a polinizar un anturio blanco, acá no lo van a notar mucho, sino simplemente tienen que empezar a notar el abultamiento que se va haciendo acá. Porque como este es de color verde, de pronto a veces no nos damos cuenta. Entonces vamos a esperar que este abulte y que se seque totalmente esta flor. Y ahí sí empezamos a recolectar las semillas. Ahora que ya sabes cómo polinizarlo, entonces, ¿qué vas a hacer? Si, digamos, tienes en una maceta un montón de anturios o en una parte de la casa tiene muchísimos, vas a empezar a marcarlos con una cinta. Pones la cinta, le pones el nombre del color que empezó a polinizar. Por ejemplo, si es rojo con blanco, entonces le pones rojo con blanco. ¿Para qué? Para que cuando vayas a quitar las semillas, te acuerdes de cuál fue el que polinizaste. Ahora, si tienes de los grandes también, de esos anturios que son gigantes, que los que son medianos, sí, también se puede hacer lo mismo. Los polinizas, vas a empezar a esperar las semillas. Lo vas a colocar, cuando ya tengas las semillas, las vas a colocar simplemente en un sustrato suavecito, por ejemplo, en fibra de coco. Le saques suavecita o simplemente en humus de lombriz. Cuando ya veas que la semilla empieza a asomar, entonces ahí sí les empiezas a dar un poquito más de iluminación. También es importante que cuando ya esté listo para trasplantar, lo pongas en una maceta individual con su sustrato adecuado, como lo son el sustrato de fibra de coco. También en la maceta adecuada, les vas a dar riego día por medio para que éste se empiece a hidratar y empiecen a crecer de una forma bonita. Que no se vayan a, digamos, a etiolar, sino simplemente les da buena iluminación. Y esto hace que éste empiece a crecer de una manera muy bonita. Ahora, que sí hay que empezar a fumigarlos, claro que sí. Les voy a compartir que a veces cuando uno empieza a sembrar estas semillas, si no les colocamos, por ejemplo, algún protector, por ejemplo, fungicida que tengamos en nuestra casa, a veces estas semillitas no nacen, ¿por qué? Porque hay unos animalitos que se comen este tipo de semillas. Entonces, vamos a tener en cuenta que le colocamos alrededor de la maceta un poquito de fungicida para que nuestras semillas...